Los estudiantes de Condega que finalizaron sus estudios de secundaria sin dejar clases, recibieron su respectivo bono que entrega el gobierno central para apoyar a las familias de estos jóvenes y que así logren sufragar algunos gastos. Bueno, primeramente alegre y agradecida con el comandante Daniel Ortega, primeramente le damos gracias porque gracias a él nos vamos a ayudar, ya es una ayuda que nos sirve para nuestra promoción, ya que nos estamos preparando. Bueno, pues muy feliz y entusiasmado, porque con esto es una ayuda que nos brindan para nosotros poder solventar algunos gastos necesarios para poder cumplir con el objetivo de la gran promoción que tanto anhelamos siempre los bachilleros. Es muy bueno porque hay muchas personas que quizás no tienen para completar sus gastos y es una gran ayuda. Los padres de familia de los estudiantes beneficiados con este bono se mostraron muy contentos porque el gobierno les está ayudando con este dinero, que será invertido en la promoción del bachillerato o bien para ingresar a la universidad. Yo me siento alegre porque siempre hemos dicho que el comandante Daniel Ortega ha sido un buen presidente. Yo, principalmente yo, desde la edad de 35 años he visto que ha sido un buen gobierno, entonces nosotros siempre hemos estado al lado de él siempre, por eso. ¿Es como padre? Sí, este los ha ayudado mucho en el asunto de que le aprecie a los estudiantes. Tanto los estudiantes como los docentes coincidieron en reconocer que el bono es una ayuda importante para las familias que no desembolsarán dinero del presupuesto familiar. Y aquí andan los estudiantes con esa emoción, recibiendo este bono que nuestro comandante nos está cumpliendo con lo que él ha demandado, con lo que él ha dicho, que ayuda a los bachilleros y ayuda al pueblo. Desde que se inició con la entrega de este bono de bachillerato, son miles de estudiantes los que han recibido este beneficio. Cabe recordar que quienes reciben esta ayuda son estudiantes de los colegios públicos y subvencionados de todo el país. Con la colaboración de Lenin Muñoz, para Todo Noticia les informó Harold Olivas.